Esto es de Luis Demetrio Te provoqué Te dije que había agua entre tus venas Te hice pasar también miles de penas Con tal de ver si reaccionabas contra mí Y a cambio tú de dicha y de ternura me llenabas Me hiciste ver que tú guardabas dentro un gran defecto El de quererme Habiendo sido yo tan cruel contigo Llevabas en el alma el gran castigo De tu único defecto Que soy yo Y a cambio tú De dicha y de ternura me llenabas Me hiciste ver Que tú guardabas dentro un gran defecto El de quererme Habiendo sido yo tan cruel contigo Llevabas en el alma el gran castigo De tu único defecto De tu único defecto De tu único defecto Que soy yo De tu único defecto De tu liberador De tu único defecto De la tuha